Perrito, perrito, tachito, 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 ay no, mi pie no, 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 bendigo tachito, no, mi patilla, no, no, ven, ven, mira, mira, te voy a dar una croqueta, a mi me toca, a mi me toca, a mi me toca, a mi me toca, uuuh, uuuuh, a mi me toca, uuuuh. Tachito, tachito, ven, mira, mira, mira lo que tengo, miira, ven, ven, ¡Tachito! 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 ¡Deja mi pie! ¡Tachito! 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 ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya deja de ser travieso, Tachito! ¡Saluda! ¡Chiclin! 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 ¡Lenguito! ¡Chiclin! ¡Adiós!